Durante la mañana de hoy, todas las líneas de Subte y el Premetro estuvieron paralizadas por una medida de fuerza gremial. El paro fue decidido por personal nucleado en la UTA tras los incidentes producidos con el sector de los metrodelegados que llevaba adelante una huelga escalonada. El conflicto provocó un fuerte colapso en el tránsito en el ámbito de toda la ciudad. Estamos respetando nuestro cronograma de paros de tres horas por línea durante toda la semana. Esperemos que ahora llamaran a una conciliación obligatoria. En la conciliación obligatoria, la única forma que nosotros se puede levantar esta medida es retrotraer todo el acta al día lunes y que no nos descuenten desde nuestro bolsillo la plata que nos quieren pagar. Porque si nos dieron una suma por única vez y aparte del reotrativo, entonces del reotrativo no quieren descontar la única plata que nosotros hemos ganado en agosto. Entonces nosotros queremos el reotrativo de todo agosto, todo completo y que no nos descuenten la filiación compulsiva porque creo que es algo antidemocrático. Nadie te puede obligar a que te afilien a un sindicato que bueno querés. Y entonces nosotros por eso, la única forma que podemos levantar esta medida esta semana. El paro total no sé por qué lo hace la UTA, la verdad que a nosotros también nos sorprendió, 50 tipos que dicen que quiero trabajar y después se resparten en todas las líneas para parar. Entonces veo que hay una maniobra de parte de la empresa y la UTA en complicidad que en verdad no sabían cómo levantar el conflicto que hicieron en la línea D. La realidad es que nosotros a la hora de tomar una medida somos muy responsables en relación a sabemos que nuestras medidas afectan a mucha gente, a muchos usuarios. Entonces en ese marco lo que hicimos es tratar de idear un plan para hacer, escuchar nuestro reclamo y tratar de afectar lo menos posible al público usuario. En eso nosotros decidimos un cronograma de paro de 3 horas donde las líneas más importantes iban a parar fuera de la hora pico. Ahora, la realidad es que mientras se estaba desarrollando el paro en la línea D, bajaron 40 patoteros de la Unión Trambiel Automotor y arremetieron con cuanto personal se encontraron adelante. Frente a esta situación nosotros somos gente de palabra y lo que dijimos es vamos a seguir manteniendo el cronograma tal cual lo habíamos publicado el día viernes. Ahora, frente a esto la UTA decidió continuar con el paro, no sabemos por qué razón, porque si ustedes ven las imágenes de la mañana, la UTA planteaba queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar y minutos después estaban tirándose estas 40 personas, fueron repartidas por todas las líneas y tenemos 4 o 5 personas en la vía de cada línea. Por este motivo que en este momento están las líneas interrumpidas.